Hola, nosotros somos David y Fernando Vámonos con estas bonitas cumbias para que se pongan a bailar ¡Súmale! Vámonos con estas bonitas cumbias para que se pongan a bailar Y empieza a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empieza a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Eres tan muy joven para ser mujer, le dije mientras tanto Ama intensamente trata de bajar estrellas con las manos Crecerá y verás que tu piel no vendrá otro amor como aquel Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empieza a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empieza a cantar con ella al verla dulcemente enamorada ¡Vámonos! Papapararara, papapararara, papapararara Y algo de lo clásico al estilo David y Fernando Era una tarde de verano cuando yo la conocí Estaba ahí, estaba ahí Sentada en la banca de aquel parque Tenía una carita muy linda Y unos ojos verdes más Me conquistó, me conquistó Pues era la chica de mi sueño Yo me fui a sentar cerca de ella Para declararle yo mi amor Y me sonrió, y me sonrió Con su sonrisa ella me aceptaba Ella me dijo, como eres Y yo le dije, puedes verme Me contestó, me contestó Que era ciega y no podía verme Súbalo Ella me dijo, como eres Y yo le dije, puedes verme Me contestó, me contestó Que era ciega y no podía verme Y yo no llores, muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar más Pronto no olvidarás Su cosa es del amor Su cosa es de tu edad Lo debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Ah, 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 ah Su cosa es del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Su cosa es del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Su cosa es del amor Que haya llegado yo A tu corazón Su cosa es del amor Oh, 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 oh Y yo llores, muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Tú debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que allá llegue tu yo a tu corazón Son cosas del amor Y ahí quedaron las bonitas cumbias Con mucho gusto y con mucho cariño Para que se pongan a bailar Aquí damos, andamos dándole Gracias por ver el video Gracias por ver el video